Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal Hoy voy a estar haciendo un tutorial de maquillaje utilizando los productos de la marca The Crown Ya yo se los he mostrado por aquí por el canal, saben que me encanta la calidad de sus productos Y número 2, me encanta el precio de sus productos Y no podía dejar de pasar esta oportunidad porque sé que a muchos de ustedes del Team Roxy Bella esta información les va a interesar Y que para mí siempre ha sido como que mi bandera tratar de poder llevar los productos a Latinoamérica O que se consigan en Latinoamérica Y es que actualmente esta marca, Crown, está buscando activamente distribuidores o revendedores Que vendan sus productos en cualquier parte del mundo Así que si tú quieres distribuir o revender los productos de la marca The Crown Te invito a que escribas a este correo electrónico que es wholesale.crownbrush.com Puede ser tanto en inglés como en español porque también tienen personal en español Y te comuniques con ellos para obtener información de cómo pueden trabajar conjuntamente Y así tú puedes empezar tu negocio vendiendo maquillaje Si das cursos de maquillaje también los puedes vender a tus chicas Como saben tienen muy buenos productos y aquí se los voy a demostrar Ya ustedes han visto paletas que he estado utilizando Pero bueno, hoy voy a empezar con esta Me imagino que se les parecerá muy muy parecida Porque esta es la imitación de la paleta de Jacqueline Hill Solo que esta tiene un plus porque tiene espejo Pero antes de comenzar con el tutorial Les voy a hablar sobre sus precios Las paletas que traen sombras de 20 tonalidades Y las paletas que traen 35 colores de sombra Ahorita tienen un descuento en su página web Igualmente como sus otros productos Pero para hablarle un poco más sobre los precios Todas las paletas que están viendo Tienen un precio regular de 18 dólares Que ahorita con su descuento Quedarían en 14.39 Pero si utilizan el código ROXY En mayúscula van a obtener un 40% Sobre el precio reducido Que llegaría a 8.64 Todos los productos que ustedes consigan en su página Traten de aplicar el código ROXY Para así obtener el 40% de descuento Que les estoy mencionando Y no solamente eso Sino que ahora sus envíos internacionales Tienen un descuento Que anteriormente quizás salía un poco más costoso Pero trataron de reducir sus precios Lo más bajo posible México ahorita tiene los envíos A 12.25 Colombia, Guatemala a 12.50 Chile y Argentina a 13 dólares Y está bien buena la oferta Porque así puedes comprar todos los maquillajes que desees Y a esto te saldría lo que sería el envío Ya muchas de mis chicas del team han comprado sus productos Han llegado a la perfección Si llegan a tener algún problema con los envíos También pueden escribir en su página web Tienen el correo para preguntar Tanto en español como en inglés Si hay algún problema en su paquete O en el envío Y ellos les responden sin ningún tipo de problema Pero ahora sí vamos a comenzar entonces Con lo que serán nuestros ojos Y para eso vengo de nuevo con la paleta 35OMG Para tener unos ojos así Fabulosos, perfectos, espectaculares A un bajo costo Vamos a comenzar entonces con esta paleta El primer tono que voy a estar seleccionando Va a ser este que está aquí Chicas, este tono es súper pigmentado Así que con una o dos capas Es más que suficiente Lo van a aplicar justamente en la cuenca de su ojo Y miren O sea, miren lo que les estoy diciendo Y ustedes mismas lo pueden comprobar Con sus propios ojos Lo que voy a hacer es retirar un poquito el exceso Y estoy empezando a dar movimientos circulares Para irlo difuminando Y a la vez aplicando Otra de las cosas que me gusta Es que no es un tono que se aplica parchoso Eso también es sumamente importante Voy con la segunda capa de esta sombra Y ya es más que suficiente Ahora lo que voy a hacer Es seleccionar de esta misma paleta Este tono más verdoso Con una brochita más chiquitita Para tener control Porque ya vieron lo pigmentada que es esta paleta Y lo voy a centrar justamente En la cuenca de mi ojo Y ven como ya dimos profundidad a esa área Voy a volver a seleccionar el tono Y lo termino de aplicar en toda la cuenca En forma o en movimiento de parabrisas De un lado hacia el otro Ahora lo que voy a hacer es tratar de integrarlo Con el primer tono Puedes volver con la primera brochita Que utilizaron solamente como para terminar de integrar Por si acaso los tonos no se mezclaron bien Y ahora lo que voy a hacer es terminar de dar profundidad Y voy a seleccionar un poquito de este tono negro Es un negro construible No es un tono negro que cuando tú lo aplicas Queda el manchón Sino que de poquito a poquito Lo vas a ir trabajando Y esto va a depender muchísimo De qué tan avanzada o tan profesional seas Si eres principiante o intermedia O sea, estás comenzando ahí con el mundo del maquillaje Estos pigmentos son mucho mejor Porque no te queda como el manchón negro Sino que puedes volver con la brocha anterior Terminar de mezclar Y no tienes por qué preocuparte Que tu maquillaje quede mal realizado De esa forma hacemos como un degrado de tonalidades Chicas Y ahora lo que voy a hacer Es como meter al centro estos tonos verdosos Y así lo que hacemos es como un difuminado Un smokey eye en tonalidades verdes Ahora voy a utilizar esta brochita Que tiene un precio regular Es un kit de 12 brochas Su precio regular es de 18 dólares Pero si utilizas el cupón ROXY Te ahorras el 40% Y quedaría alrededor de los 8 dólares O mejor dicho 7 con 19 Así que con esta brocha lo que voy a hacer Es trazar una línea en todo el centro de mi ojo Para limpiar llevándolo hasta lo que sería la cuenca Luego de esto llevo como el corrector a los laterales No importa que no quede perfecto chicas Eso luego lo vamos a corregir Y ya que realizaron este paso Ahora lo que voy a hacer es como limpiar los bordes O mejor dicho hacer la técnica de arrastre Como barriendo Para poder mezclarlo con los tonos verdes Y que no quede nada marcado Siempre pueden volver al corrector Si les faltó corregir Ustedes sienten que no está bien limpio Ya que realizamos ese paso chicas Voy ahora con esta paleta Que es totalmente metalizada Todos los tonos tienen destellos Aquí como pueden ver Tiene tonalidades más coloridas Y de este lado tonos más neutros Por decirlo así Voy a estar aplicando este color Que es más tirando a los doraditos Con el set de brocha de 12 Selecciono este brochito Y empiezo a aplicar el tono En todo el centro Y voy bajando Es súper importante Que vayan aplicando el tono Y de una vez Vayan como difuminándolo Para saber si les hace falta Agregar más color O si es suficiente para ustedes Yo lo que voy a realizar ahora Es aplicar unos toquecitos De este blanco Para darle como más luz A mi ojo Pero eso va a ser como que aquí Justamente Arriba Abajo Y vuelvo otra vez Con la brochita A difuminar En esta página Pueden conseguir Diferentes tipos de producto Como lo serán Brochas Productos para el rostro Paletas de sombra Todo depende del gusto De ustedes Pero ahora lo que voy a hacer Es la parte inferior Y para eso voy a seleccionar Este tono Con una brochita plana Esta sería la brocha Para cejas Y voy a hacer Como especie De un delineado Ahora con la brocha anterior Sin agarrar más producto Lo que hago es Difuminar Y por último Con la brochita Que agregué El tono negro Va a ser la misma Que voy a estar Aplicando aquí Sin agregar Más producto Así lo que hago Es dar profundidad Y miren Como hacemos El smog Ya por último Lo único que voy a hacer Es como agregar Unos toquecitos De brillantina Escarchita Y eso será todo Como para terminar De agregar luz A esta área De esta misma paleta Donde seleccioné El tono verdoso Voy a seleccionar Este tono Blanquito Y voy a agregar Unos toquecitos Aquí Como para darle Luz En todo el lagrimal En realidad Este no es un tono Blanco Sino más bien Como amarillito Y al difuminarlo Con el verde Pareciese que fuese Un verde mucho más clarito Y me gusta bastante El efecto que da Voy a pasar a aplicar Mis pestañas postizas Y ya vuelvo con ustedes Mis bellas Así que daría entonces Nuestro look en los ojos Esto nada más Es una muestra De todos los looks Que ustedes podrían realizar Utilizando las paletas De la marca De Chrome Que como pueden ver Tienen excelentes precios Calidad Ni se diga Así que Las invito a que aprovechen Toda la información Va a estar abajito En la cajita De información Lo que más me alegra De todo esto Es que son productos Que se pueden conseguir En toda Latinoamérica Sé que la mayoría De ustedes que me ve Son de México Colombia Argentina Chile Ecuador Venezuela Y que estos productos Puedan llegar a sus manos Y recrear estos tipos De maquillaje Es lo que a mí me motiva A seguir haciendo Este tipo de cosas Y no solamente Para que se maquillen Para que compren Estos productos Sino que también De esto Ustedes pueden hacer Su propio negocio Espero que les haya gustado Si fue así No olviden de regalarme Unas manitos arriba Porque como pudieron ver No fue solamente Un tutorial Sino también Una ventanita Que se le abre A muchas de ustedes En la posibilidad De obtener dinerito A través de esto Así que les envío Un besote En cualquier parte Del mundo Que se encuentren Muchísimos éxitos Y siempre creyendo En ustedes Y siendo muy Muy positiva De que si lo van a poder lograr Y quitándose Todas esas barreras De su mente Nos vemos En un próximo video Chicas Chao 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 Chao